Esta llena de réplicas pueden venir a a revisar todo esto que les mostré pues está en la línea azul recordemos que aquí hay un transborde entonces vamos a trasladarnos a la línea verde ya que estamos aquí y vamos a checar un pequeño pasillo que también dice cuál es la pena inmediatamente ahí se ve azul en el fondo casi inmediatamente aquí ya está el verde esa es la línea me parece que la voy a checar y aquí hay una parte que se llama galería metro entonces esto es lo que quiero que chequemos güey no no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.